Oh, 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 comienza el día y otra vez pensando en ti Lo siento amiga, yo no sé qué pasa en mí Y tienes miedo de abrir tu corazón Miedo que todo esto sea una confusión No te preocupes nena, puedes contar conmigo Aquí estaré para ayudarte a sonreír Solo quiero verte reír Solo quiero verte a ti Porque tú eres la razón de sí Desde el día que te conocí Solo quiero verte reír Solo quiero verte a ti Tú eres mi razón de respirar Tú eres mi principio y mi final Y tienes miedo de engañar tu corazón Miedo que todo esto sea una confusión No te preocupes nena, hoy todo lo verás Nuestros fantasmas ya podremos superar Y sin darnos cuenta Y sin darnos cuenta Nos tomó por sorpresa Así que deja que te engañe tu corazón Verte reír Verte reír Solo quiero verte a ti Porque tú eres la razón de sí Desde el día que te conocí Solo quiero verte reír Solo quiero verte a ti Tú eres mi razón de respirar Tú eres mi razón de respirar Tú eres mi principio y mi final ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!